Desde que te conocí, supe que eras para mí Te metiste en mi cabeza, enamorándome de ti Me gustaste de la manera en que te vi Dejando atrás el pasado y te acercaste a mí Me enamoré de ti, sabiendo que eras para mí Mi guitarra me decía que entone algo para ti Y bailamos y gozamos, nos reímos y nos abrazamos Te agarré yo de la mano y eso más nos atrajo Me enamoré de ti, sabiendo que eras para mí Mi guitarra me decía que entone algo para ti José Manuel Y esa pequeña canción que se transformó en un poema de amor Un poema de amor Es aquella historia que vivimos juntos los dos Me gustaste de la manera en que te vi Dejando atrás el pasado y te acercaste a mí Me enamoré de ti, sabiendo que eras para mí Mi guitarra me decía que entone algo para ti Báilalo con sentimientos de ti, de ti Me enamoré de ti, sabiendo que eras para mí Mi guitarra me decía que entone algo para ti Me enamoré de ti, sabiendo que eras para mí Mi guitarra me decía que entone algo para ti Me enamoré de ti, sabiendo que eras para ti Me enamoré de ti, sabiendo que eras para ti Gracias por ver el video.